Hoy, como podéis ver, nos encontramos en la Plaza de las Tendillas, justo al lado de la fuente. Hace un tiempo, justo antes de la Navidad, detectamos que había una fuga muy importante de agua, nada menos que 36 metros cúbicos diarios lo que perdían las conducciones que dan agua y que dan vida a esta fuente. Eso no podía ser más que una fuga importante y esa fuga ha producido un hundimiento que se puede observar a simple vista, no tenéis más que ver y estar un momento en las tendillas para apreciar que efectivamente ese hundimiento es importante. Evidentemente, detectado el problema y por seguridad, lo primero que hicimos fue vaciar la fuente de agua para que no fuera más y hemos aprovechado justo que empezara el verano y que terminara la gran cantidad de eventos que, como sabéis, se celebran en esta plaza. El último fue el de la noche blanca para empezar las obras y para que fueran lo menos molestas posible. La obra va a consistir en quitar pieza a pieza cada una de las piezas del pretil y cada una de las piezas de la solería de la fuente, levantar, arreglar ese fallo en la conducción. Evidentemente, esa parte se encarga en Maxa y lo que vamos a hacer desde Infraestructura es volver a rehacer la fuente tal y como estaba, pero evidentemente habiendo solucionado el problema. El plazo de ejecución son dos meses, con lo cual prevemos que en septiembre estaremos otra vez en marcha y la adjudicación y el precio de lo que nos va a costar a los cordobeses y a las cordobesas son aproximadamente unos 43.000 euros. Así que en septiembre volveremos a disfrutar de este espacio emblemático para la ciudad y deciros que es el primer arreglo estructural que hacemos en la fuente de las Tendillas desde que se inauguró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!